Hola amigos de Bike Village, hoy tenemos una exclusiva para vosotros y es que os vamos a presentar el nuevo casco Fox Speedframe, el nuevo modelo de Enduro para este 2020 de Fox, así que si queréis verlo con nosotros, ¡acompañadnos! Hola amigos, os presentamos exclusiva el casco Fox Speedframe, un nuevo casco que entra en gama este 2020 en el catálogo de Fox, es un casco muy agresivo y muy ventilado, a caballo entre dos cascos que seguramente conoceréis, el Fox Flux, que es el actual casco ligero de Enduro de Fox y el casco Fox Dropframe, que es el casco más envolvente y más protegido de Fox, casco abierto también, que tiene muchas similitudes con el nuevo casco Fox Speedframe, de hecho si os fijáis en la parte trasera de ambos cascos, tiene una forma agresiva muy muy parecida y las mismas salidas de ventilación, de hecho el nuevo casco Fox Speedframe también tiene muchas similitudes con el casco Fox Meta, que muchos de vosotros recordaréis, no de esta temporada, pero sí de la temporada 2016-2017 y quiero recordar que 2018, que todavía teníamos este casco, que también si os fijáis tiene bastantes similitudes, aunque tenemos que decir que el casco Fox Meta variaba mucho entre una talla y otra y era un casco bastante grandote, no así con el casco Fox Speedframe. Tenemos dos versiones del mismo casco, la principal diferencia entre las dos versiones es la tecnología que lleva uno u otro, el Pro con un precio de 149,95€ y la versión Speedframe a secas, con un precio de 99,95€ de PVP. Vamos a ver las características principales del casco Fox Speedframe Pro. Para empezar podemos ver que es un casco que tiene excelente ventilación en la parte delantera, tiene nueve entradas de aire para que pueda respirar perfectamente y también tiene diez salidas de aire en la parte posterior, de esta manera entra el aire y saca toda la humedad, un casco súper ventilado. Otro detalle importante del casco Fox Speedframe es la visera regulable, es una visera que es desmontable además y es regulable en tres posiciones, de hecho es ideal para que podamos montar las máscaras perfectamente, tanto si la ponemos de un lado con las máscaras hacia delante o bien si la ponemos con las máscaras hacia detrás. Esto no era posible ni con el casco Fox Dropframe, ni con el casco Flux que tiene una visera demasiado flexible, en este caso Fox ha encontrado la versión de visera perfecta, fácil de modular y desmontable además. Otro punto importante de este casco pues es el sistema de retención 360 que lleva en la parte trasera, que como podemos ver aquí detrás tenemos una rulina que podemos apretarla para que nos ajuste perfectamente a la cabeza o podemos aflojarla, esto es algo ya habitual en todos los cascos de gama media alta, pero es importante destacarlo en el casco Fox Speedframe. ¿Qué más podemos destacar del casco Fox Speedframe? Pues bueno, la fabricación del mismo. Está fabricado con espuma EPS de doble densidad varizor, en el caso al menos del casco Speedframe Pro. El casco Speedframe a secas tan solo está fabricado con espuma EPS. ¿Por qué es tan importante que está fabricado con espuma de doble densidad EPS varizor? Pues bueno, por lo que hace esta espuma que podéis ver aquí, aparte cuando cogéis el casco podéis ver las dos densidades, son de diferentes color, lo que hace es que si tienes una caída actúa como la zona de deformación de un coche, propaga la fuerza de impacto por una superficie más amplia para mejorar la protección en este caso. Otro detalle de seguridad muy importante del casco Speedframe Pro es que lleva el sistema MIPS, que no lo lleva la versión más sencilla. ¿Qué es el sistema MIPS? Pues bueno, si os acercáis y miréis aquí, es este plástico que tenemos aquí, que lo que hace es que en caso de impactos de incisión lateral, el casco gira unos centímetros, transformando la energía frontal del impacto en energía rotatoria y salvando gran parte de la fuerza del impacto en tu cráneo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que tenemos que nos llega una menor energía al cerebro en caso de un impacto rotacional. Según los estudios de MIPS, un 39% menos, que no está nada mal. Otro detalle que os gustará del Fox Speedframe es el sistema de cierre al cuello. Bueno, en este caso, el sistema que tenemos es el Fitlock magnético. Es un sistema muy muy sencillo que ya lo tenemos en el casco Fox Dropframe, por ejemplo, o en el casco Fox Flux MIPS, que simplemente con los dedos lo podemos abrir y lo podemos cerrar sin necesidad de sacarlo en los guantes. En el casco Fox Speedframe sencillo, pues ¿qué tenemos aquí? Es un sistema de cierre de click, sencillo, como el de los cascos de toda la vida. ¿Qué más detalles tenemos que tener en cuenta en el casco Speedframe Fro? Pues bueno, un detalle tan insignificante, pero tan importante como las espumas. En este caso, espumas XC2, que son, además de muy cómodas, son antimicrobianas y son lavables. Las podemos sacar para lavar, como podéis ver aquí. Son unas espumas que son muy cómodas. La verdad, nos hemos puesto el casco, todavía no lo hemos probado en marcha, pero sí que cuando te lo pones, se nota muy, muy, muy cómodo y muy agradable. Esta versión de espumas tan solo se encuentra en la versión Pro. En la versión más sencilla del Speedframe, tenemos unas espumas de Fox, también que son lavables, son desmontables, pero no son antimicrobianas. El casco Fox Speedframe, además de encontrarlo en las dos versiones que tenemos, la Speedframe Pro, que es la que viene con el sistema MIPS, y la Speedframe normal, que es un poquito más barato y más sencillo, lo encontraréis en diferentes colores. Quiero recordar que hay como siete colores para la versión sencilla y cuatro colores para la versión Pro, que podréis ver que lleva una parte brillante y una parte mate siempre en las versiones Pro. Conclusiones. Es un casco que es súper cómodo, para nosotros más cómodo que el Dropframe y más cómodo que el Flux. Es un casco que viene súper ventilado, con lo cual lo podemos utilizar o bien para uso de enduro, o bien para uso de trail, en nuestro caso probablemente hasta para uso de cross country, maratón, que también seguro que lo vamos a utilizar. Es un casco muy versátil, como comentábamos, muy cómodo y muy, muy ventilado, especialmente por la parte delantera, que seguramente os recordará algún otro casco de la competencia. Nada, deciros que el casco Fox Flux Fox desaparece este 2020 para dar cabida al Fox Speedframe y seguiremos contando en el catálogo de Fox con el casco Fox Dropframe. Recordaros el precio, 149,95 en el casco Fox Speedframe Pro y 99,95 euros para el casco Fox Speedframe normal, con un peso de 354 gramos para cada uno de ellos y disponible en tres tallas, S, M y L. Así que nada chicos, si queréis saber más sobre el casco, podéis entrar en nuestro blog, donde hemos hecho una entrada explicando lo mismo que explicamos en el vídeo, o podéis entrar en nuestra página web de bikevillage.com, de hecho si queréis comprar el casco, ya sabéis dónde comprarlo. Nada, esperemos que os haya gustado el casco, esperamos poder hacerle un review también en marcha y si queréis ver más vídeos sobre nuestro canal de YouTube, ya sabéis, podéis hacer clic como por aquí, y si queréis suscribiros a nuestro canal, podéis hacer clic como por aquí. Nada, muchísimas gracias por ver nuestros vídeos, nos vemos en los siguientes. Un saludo a todos.